¡Gracias! 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 Hay tipos que están ahí en la... Sí, sí, algunos. Un minuto de silencio, a los ramos que está muerto de la guerra, de la guerra, de la guerra, de la guerra. Un minuto de silencio, a los ramos que está muerto de la guerra, de la guerra, de la guerra. Un minuto de silencio, a los ramos que está muerto de la guerra, de la guerra. Un minuto de silencio, a los ramos que está muerto de la guerra. Un minuto de silencio, a los ramos que está muerto de la guerra. Un minuto de silencio, a los ramos que está muerto de la guerra. Y con que le honorinado a todo mi bebé